La exposición de esta guía que hemos elaborado entre los compañeros que pertenecemos al grupo de segunda. Bienvenido Bolívar, muchas gracias por el saludo. Estimados compañeros, este es el círculo número 4 de la unidad 17, el círculo de conocimientos número 4, cuidados después de la siembra. Para resaltar este círculo hemos puesto esta imagen en el que se puede observar los cuidados que se tiene que dar para que la planta desde el momento de siembra en posterior vaya creciendo, vaya fortaleciendo. Entonces hemos puesto esta imagen como una forma y una imagen motivadora sobre el tema que vamos a tratar. En cuanto a los saberes, a los conocimientos, al mapa de saberes tenemos el siguiente. Tenemos estos saberes que están priorizados de ciencias naturales, de lengua y literatura, matemáticas, ECA y educación cultural física. Tenemos en ciencias naturales, características del sol, luna, tierra y relación entre ellas. En cuanto respecto a ciencias naturales, ciclo diario, mañana, tarde, mediodía, noche. En los seres vivos y en el ambiente. En lengua y literatura, textos orales y escritos a partir de palabras que contengan los fonemas bien para desarrollar el segundo y tercer momento del proceso de alfabetización en la respectiva lengua de la nacionalidad. En cuanto a matemáticas, secuencias numéricas con números naturales hasta el número 20, ECA, tenemos interpretación e imitación de expresiones corporales cotidianas de forma individual o grupal, danza, música o teatro. Tenemos en cultura física, las maneras de participar en diferentes prácticas corporales que le hemos relacionado con la actividad ECA que serían las danzas. Los dominios en ciencias naturales conocen las características del sol, la luna y el planeta y su... Y así como su ciclo diario, las repercusiones, relación con la tierra, con la vida de los seres vivos, diurnos, nocturnos, mediante relatos de sus experiencias. Estudios sociales, participen en el cuidado de los productos que requieren mayor tratamiento para su crecimiento y desarrollo. Lengua y literatura, como lo había dicho, los fonemas, la P, la I y la E, ¿ya? Para poder trabajar las reglas de escritura. Uso de mayúscula y signos de puntuación que se va a tratar. Matemáticas, reproduce patrones numéricos, perdón, basados en sumas y restas, contando hacia adelante y hacia atrás. Y aquí hemos puesto un solo dominio, como les había mencionado, en tanto educación cultural y artística y educación física, practica la danza, música y teatro en diferentes escenarios de la comunidad, manteniendo viva su cultura. Dicho esto, conociendo los saberes y los dominios que se pretende durante este círculo de conocimiento, entonces pasamos al objetivo general, que es describir los conocimientos y prácticas culturales propias desde la experiencia, para adquirir una actitud crítica en el proceso de aprendizaje, sobre todo valorando el cuidado y conservación de nuestras plantas en la Pachama. Aquí nosotros podemos partir del hecho, ejemplo, en nuestra realidad actual, de los numerosos incendios que tenemos y que hay que enseñarles a los chicos a valorar y cuidar y sobre todo conservar las plantas que son parte viva de nuestra Pachama. Continuamos entonces con las actividades pedagógicas, las actividades de censo-percepción. Comenzamos con observar las imágenes del cuidado después de la siembra. Hemos puesto esta imagen de riego para las plantas. Por ejemplo, sembramos y nosotros tenemos que proceder al riego o las lluvias que van haciendo que las plantas crezcan, vayan naciendo y creciendo. Aquí podemos observar los elementos propios de la naturaleza, el sol que brinda el calor, el agua, que se desarrolle lo que es la vida y en cuanto se refiere a la siembra que se está realizando. A partir de eso vamos también tomando ciertos elementos para ir tratando ya las actividades de censo-percepción. Por ejemplo, con qué parte de nuestro cuerpo nos movemos para ir a regar. Entonces ya vamos tratando de poner ya en el ruedo lo que es la parte del pie que es en lengua y literatura que vamos a ir asiento. Continuamos con la problematización. Dice, hemos hecho estas preguntas. Dice, ¿crees que será importante cuidar la siembra? Entonces aquí vamos dejando un casillero para que el niño responda en este momento, tache o puede tachar o subrayar o pintar. Y también hacemos una pregunta y decir, ¿por qué? Volvemos reflexiva a la pregunta para que el niño también tenga argumentos para decir por qué es importante o no cuidarla siempre. Aquí tenemos otro tipo de pregunta. Dice, ¿crees tú que después de sembrar debemos cuidar? Entonces hemos puesto unos casillos de siempre, casi siempre, a veces, nunca, para que el niño vaya marcando en el casillero que crea conveniente. Continuamos, dice, ¿con qué parte del cuerpo nos trasladamos hacia el terreno para realizar el cuido después de la siembra? Entonces lo que les decía sobre el pie. Entonces aquí el chico va a ir diciendo el pie o ya nos va a decir en esta actividad de censo-perceptiva a ver cómo responde. Y a partir de ese momento vamos relacionando los contenidos tanto de ciencias naturales, ciencias sociales y lengua y literatura. Entonces aquí tenemos, hemos puesto ya casilleros para que ellos vayan poniendo donde correspondan, por ejemplo, rodillas, dedos, uñas, piernas, pies. Entonces el chico tiene que responder y poner un visto donde él crea conveniente. Entonces procedemos, procedemos a continuar. Los fonemas de la I y de la E, a ver si puede escribir la palabra pie. Continuamos, dice, ¿puedes completar los sonidos que faltan y formar las palabras? Entonces aquí vamos desarrollando con lengua y literatura. Por ejemplo, aquí que vaya poniendo pepe, piñata. Y de ahí todos los sonidos que no conoce vamos a decirle que ponga un punto cuando no conoce los sonidos para que ya vaya completando las actividades de escritura propiamente. En algunas comunidades festejan dando gracias a la Pachamama, danzando, cantando, comiendo, etc. Esto es verdadero o falso. Entonces aquí hemos puesto estos casilleros. ¿Has participado en alguna danza? ¿Sí o no? Entonces de ahí partimos. Por ejemplo, ya haciendo actividades de censo percepción para ya comenzar lo que es, por ejemplo, en la danza el movimiento corporal, lo que es la secuencia de pasos, mezclándolo ya con lo que es la secuencia numérica, con los patrones que se sigue durante la... que tiene que tener, con que nos movemos en la danza con los pies. Entonces vamos tratando de hacerles conocer todo este... integrando todos los conocimientos, los saberes y dominios que nosotros debemos realizar. ¿Sabe bien en la siembra? Aquí hemos puesto opciones, el dueño, los que ayudan, todos, entonces el niño va a hacer una marca donde corresponde. En el siguiente ejemplo, ¿sabes cuál será el número que ordena a todos para que sumen? Puedes escribir sobre la... Y entonces... Ruedo lo que es el patrón, la secuencia con el patrón numérico. Entonces aquí puede ir poniendo el niño 1 o 2, es más o menos como un diagnóstico, a ver cómo él va reaccionando y después para pasar al contenido científico. Entonces ya cuando tenemos todas esas actividades sensoperceptivas, ya haciendo esta integración de los conocimientos en base a las preguntas que hemos realizado, entonces pasamos al contenido científico para reforzar las actividades sensoperceptivas. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, observar el video sobre la danza. ¿Qué vamos a ver aquí en el video? Los tipos de vestimenta, los movimientos corpóreos, lo que son los pasos, la secuencia que sigue. Entonces de aquí comenzamos a partir para desarrollar los temas que tenemos planificados, los saberes y conocimientos que tenemos planificados. Decía, los pasos que siguen los lanzantes, la secuencia dos pasos para adelante, dos pasos para atrás y vamos relacionándole con matemáticas. ¿Con qué se mueven los chicos con los pies? Entonces vamos ya teniendo ahí el contenido de lengua y literatura del pie. Vamos desarrollando los fonemas de aquí, ¿con qué nos movemos para regar las plantas o para cuidar las plantas o los sembríos? Entonces con el pie. Desde ahí vamos ya haciendo la integración de los saberes. Diálogo con mi familia sobre lo observado. Pasamos al segundo momento de la conciencia fonológica. Aquí están los pasos que debemos seguir. Presentamos primeramente el cartel de la palabra generadora pie. Vamos desarrollando todo lo que tiene que ver con los trazos de los fonemas de la palabra pie. Y tenemos, por ejemplo, aquí todos los pasos que debemos seguir con el apoyo de los padres de familia. Entonces, por ejemplo, nombrar los fonemas de pie, señalando el casillero que corresponde, identificando el primer fonema, el segundo, el tercero, qué palabras puedo formar con el primer fonema, qué palabras puedo formar con el segundo y tercer fonema también, para ir ampliando el vocabulario de nuestros niños. Y que vaya dándose cuenta que muchas palabras comienzan con el sonido puf, con el otro con el sonido i, y el otro con el sonido e. Entonces, para hacerles dar cuenta de todo eso, entonces tenemos que ir trabajando de acuerdo a estas indicaciones que tenemos aquí. También tenemos que ejercitar la direccionalidad para graficar la letra i, para graficar la p, para graficar la e. Entonces, también añadiendo otras palabras, como decía, para ampliar el vocabulario del chico y que vaya dándose cuenta que muchas palabras contienen estos fonemas. No al principio, puede ser al principio, en la mitad o al final, pero contienen estos fonemas. Pasamos a lo que corresponde al contenido científico de ciencias naturales, que son las características del sol, la luna y la tierra. Hemos puesto aquí en estas imágenes, gracias a la compañera Clara Duy, aquí también ya hemos puesto, con las partes de quichua, inti, el sol, quilla, la luna, para ir ya desarrollando también lo que corresponde al quichua. Hemos separado los contenidos más esenciales para el chico, para poder desarrollar sobre el sol, la luna y sobre nuestro planeta. Ahí vamos. Entonces, hacemos todo este, les damos todo este contenido científico que es bastante reducido por el tiempo que tenemos y vamos desarrollando a continuación estos temas. Dice, la tierra gira sobre su propio eje una vez al día. Entonces, a partir de esta aseveración, entonces vamos integrando con el contenido de matemáticas. Decimos, a ver, el lunes gira una sola vez, pasa al martes, que es el día número dos de la semana. ¿Cuánto sumó? Uno. Entonces, vamos dando la secuencia numérica hasta llegar al día domingo. Entonces, vamos viendo la secuencia y el patrón numérico que vamos desarrollando con los chicos a partir de este tema que corresponde a un saber y conocimiento de ciencias naturales. Continuamos con el contenido científico sobre qué es patrón, sobre qué es una secuencia. Entonces, vamos dándole ejemplos, tanto los patrones numéricos de forma ascendente con la suma y de forma descendente con lo que corresponde a las letras, perdón, con respecto a la resta, perdón, y trabajando, sí, eso con los números hasta el 20, porque con los chicos todavía estamos en el 20 desarrollando ese contenido. Aquí tenemos lo que son los contenidos de tanto de la patrón numérico con resta y patrón numérico con suma. Los que tengamos, los que dispongan, por ejemplo, del servicio de internet podrán observar el siguiente video que corresponde a estas actividades para que vayan reforzando aún más estos contenidos de matemáticas. Continuamos con las actividades de verificación. Entonces, aquí vamos, dice, ¿será importante cuidar la siembra? ¿Por qué? Después de sembrar debemos cuidar las plantas. Entonces, el chico, vamos a verificar aquí cuál ha sido el cambio que ha habido dentro del conocimiento del chico. Vamos a ver qué cambios ha existido dentro del pensamiento, de la lógica de nuestro niño, para ver si ha captado los contenidos que nosotros le hemos proporcionado, que les hemos estado brindando o reforzando. Entonces, tenemos casi los mismos con qué parte del cuerpo nos trasladaremos hacia el terreno para realizar el cuidado después de la siembra. Entonces, aquí con las rodillas, dedos, uñas, piernas o pies, escribo la palabra pie. Puede que anteriormente en la problematización, el niño escribió mal o el fonema lo puso de distinta manera o con su propio código. Entonces, aquí ya tiene que presentar de una forma correcta hacer estas actividades de verificación, igual con el completando estos, los sonidos que faltan en los casilleros correspondientes de estas imágenes. Y así, por ejemplo, en algunas comunidades se festeja, danzando, verdadero o falso. Y aquí vamos verificando si el niño ha adquirido los saberes que nosotros estamos proponiendo en este círculo 4 de la unidad 17. Pasamos a las actividades de conclusión. Entonces, tenemos esas actividades que estamos proponiendo que son la 1, recorto, pego y leo. Palabra que inicie con uno de los sonidos de pie. Tenemos la P, puede ser pato, pepe. Entonces, aquí para que comience y ver si el vocabulario que extendimos con cada uno de los fonemas se acuerda o se ha apropiado de ese conocimiento. Entonces, vamos haciendo este ejercicio. Continuamos con descubro el patrón numérico. Entonces, vamos con el patrón numérico. Aquí hemos puesto una imagen que les motive que se vea bonito para que ellos también vayan interesándose en hacer la actividad. Entonces, tenemos la secuencia y el patrón que el niño tiene que ir descubriendo en esta imagen. Perdón, un ratito. continuamos con el miércoles actividades de aplicación de coro con lana o hilo los sonidos de la palabra generadora a pie siguiendo la direccionalidad. Entonces, aquí hemos puesto estos casilleros para que puedan poner la palabra a pie con sus respectivos fonemas. y aquí hemos puesto también este ejemplo de la palabra a pie para que el niño practicando la direccionalidad vaya haciendo con lana. Vamos haciendo con lana o con hilo siguiendo la direccionalidad que debe seguir cada uno de los fonemas que componen la palabra a pie. Escribo las palabras representadas en los dibujos. Entonces, vamos trabajando niña, piña, pan, puma, dominó, nido, peine. Entonces, continúo, dice, menciono los dibujos, escribo en las casillas las letras de los sonidos que conozco. Pongo un punto en las casillas de las letras que todavía no conozco. Entonces, aquí, por ejemplo, puerta, pirata, sonido. Hay algunos sonidos que todavía no conocen, iguana, la blu, todavía no conocen. Entonces, vamos haciendo y completando ya los sonidos que ellos conocen para ver si ya diferencian los sonidos. Esto es para diferenciar los sonidos que cada uno de los niños debe conocer para el proceso que estamos realizando de la lectura. Ordeno las letras y descubro las palabras, luego las escribo sobre la línea. Entonces, aquí tenemos palabras con la p, con la i, entonces, que comienzan con esos sonidos. y para que el niño vaya descubriendo. Escucho la pregunta y escribe la respuesta. Entonces, aquí le pedimos a los padres la colaboración o si de repente están con nosotros durante un día de una cortada de trabajo, entonces dice, ¿qué hace el panadero? Entonces, el chico me va a decir el pan. Entonces, hacemos que ya vaya poniendo pan para ver cómo responde a ese tipo de situaciones. 6, busco el patrón numérico y completo la secuencia. Entonces, aquí ya hacemos una secuencia de números y aquí ya dejamos para que vaya completando con el patrón numérico que corresponde para esto. Por ejemplo, aquí tiene que ir con el 2 más 2, tiene que ir sumando cada vez 2, 12, 14, 16, hasta llegar acá. Aquí tenemos 5, 10, 15, 20 y vamos subiendo el patrón que sería de 5. Realizo las sumas en la semirrecta numérica. Entonces, aquí hemos puesto estos ejemplos. Por ejemplo, dice 7, 7 más 3, ¿cuánto es? Son 10. Entonces, aquí también dice 5, entonces, corre la primera línea en la semirrecta numérica y corre 6 casilleros más, 6 lugares más y llega a 11. Entonces, va completando la suma que está propuesta aquí. Continuamos, y esto es para desarrollar la secuencia y el patrón, un patrón más o menos establecido. También tenemos aquí estos ejemplos que corresponden al mismo de arriba para ir reforzando un poco más la suma que habíamos visto en el círculo anterior. Aquí también hablamos en la semirrecta numérica, pero en este momento hablamos de resta. Subimos 8, restamos 4, ¿cuánto nos quedó? 4. Entonces, así vamos desarrollando con los chicos para que vayan ubicándose en la semirrecta numérica. 8, escribo con mi propio código las características del Sol, la Luna y la Tierra. es un astro y nos proporciona color. Entonces, todas esas características que dimos en el contenido científico del Sol, la Luna y la Tierra, entonces pedimos que pongan aquí con su propio código que están desarrollando. Continuamos y dice, observo y escucho diferentes tipos de danza, luego visto a los niños, pues aquí he visto un error, con la vestimenta que más les gusta para la danza. Entonces, aquí tenemos dos imágenes de niños para que los niños, bien sea dibujando encima, coloreando, o si no, haciendo elementos con papel, vayan desarrollando vestimenta propia para las niñas o para los niños para el proceso de danza. Y tenemos las actividades de creación, dramatizo con mi familia una danza que más le llame la atención, realizo un collage con todos los saberes y conocimientos aprendidos en este círculo. Y después para el día viernes socializo los trabajos realizados con mi familia, amigos, docentes, etc. Recomendaciones para los padres, guiar a los niños en cada una de las actividades planificadas, las tareas serán guardadas con la respectiva fecha y nombre, mantener el orden ten cuidado al momento de hacer las tareas, no olviden cumplir con los protocolos necesarios para evitar el contagio. Y tenemos la bibliografía. Gracias. 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 Gracias.